Banco del País, a través de su Junta Directiva, seleccionó al señor Freddy Nace, fundador, presidente y CEO de Grupo Terra, como abanderado de su programa cívico permanente que promueve el respeto por los símbolos patrios y la identidad nacional. El homenajeado portó la bandera nacional junto a su hermano, el señor Ricardo Nace, quien también le ha acompañado en sus negocios, y las autoridades de Banpaís, el señor Juan Miguel Torreviarte, presidente de Junta Directiva, la señora María del Rosario Selman Hussein, presidenta ejecutiva, y el licenciado Diego Pulido, director. En el acto realizado en la Plaza Cívica, Napoleón J. Larache, inaugurada hace más de cuatro años en la Torre Banpaís de San Pedro Sula, conformaron vallas los caballeros alumnos del Liceo Militar del Norte y le rindieron honores al compás de los toques y marchas de la banda de guerra del Instituto José Trinidad Reyes. Por su determinación y enfoque, el señor Freddy Nace se ha convertido en un referente de innovación, gestión estratégica y eficiencia en generar inversiones en proyectos de energía, petróleo, infraestructura y sostenibilidad, entre otros. Son más de 3.000 empleos directos y 10.000 indirectos los que abarca el conglomerado empresarial que ha establecido en países de Centro y Sudamérica.